Hola, mi nombre es Paco del Mazo, llevo como 11 años en YouTube, pero tres años siendo felizmente homosexual en YouTube. Así soy yo, Conóceme, Conócete. A mí siempre me gustan las cámaras y salir en cámara y todo. Y ya cuando ya me acercaba yo como gay, quería que no se me notara en cámara y pues me veía súper falsa y me veía súper aburrida y súper forzada. Y dije, ¿saben qué? O sea, ya no lo voy a hacer. Y después regresé y dije, ¡ay ya! O sea, voy a decirlo en cámara, pues a ver qué pasa, ¿no? Y yo pues hice un video y dije, ¡ay! Pues ¿saben qué? Soy gay, entonces ya puedo ser yo mismo en los videos. Pero no sabía que pues a mi familia no le iba a encantar la idea y mi papá es muy como trabajo de oficina, como esta idea como godín súper cerrada. Y lo primero que me dijo fue como de, o sea, no vas a encontrar trabajo en ningún lado. Total que seguí haciendo videos en YouTube y eso se convirtió en mi trabajo. Y yo como, ¿ves papá? Trabajo, sí tengo. Mi hermana tuvo problemas en la escuela porque iba en una escuela como católica y de puras niñas. Entonces era como de, ¡ay! Ella es la que tiene papás divorciados y el hermano Joto de Internet. Entonces, sí fueron como obstáculos difíciles y te hace cuestionarte mucho a ti como de, ¿está bien que lo diga o no? Pero ya después de haber visto el impacto que he generado ahora y la gente que me escribe, los chavitos que me escriben como de, yo gracias a ti yo sé que ser afeminado y vestirme como yo quiero, no tiene nada de malo. Ya con eso es como de, sí hice algo bien. O sea, yo estoy satisfecho con lo que estoy haciendo. Y pues yo les aconsejo que pues sean ustedes mismos. O sea, en esta vida todo el mundo va a criticar. O sea, si no es por lo gay va a ser por otra cosa. Y si no encuentras nada con qué criticarte se la van a inventar. Amigas, digo que ustedes siempre vayan a traer sus metas. Y querido heterosexual, yo te invito a que abras tu mente a que no quieras hacer una marcha heterosexual porque ustedes no han sufrido discriminación en algún trabajo, en la escuela, no han sido perseguidos, asesinados por lo que son. Entonces la marcha heterosexual, pues yo mismo la cancelo en este momento. O sea, ni al caso. Y te invito a que abras tu mente a que existimos y que no abras comentarios como de Oye, está de moda ser gay, ya todo es gay, en junio todo es el pride. Y toda la vida yo crecí con pura heterosexual y viendo cosas heterosexuales en la televisión y en todos lados. O sea, ahora ya es más abierto. Y ábrete, por favor, a que existimos y podamos todos ser felices y convivir. Y padrísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!